en este nuevo vídeo te mostraré jaulas chinas y orientales estas jaulas se caracterizan por su estructura y apariencia física también hay que tener en cuenta el tamaño del pájaro no hay un tamaño estándar son diferentes para cada tipo de pájaro si te gusta este canal sólo tienes que suscribirte y tocar la campanita te notificará cada vez que suba un nuevo vídeo como éste donde te estaré mostrando todas estas jaulas artesanales de lujo si te gustó el vídeo dale me gusta y no te olvides de suscribirte y y y y y y y y ¡Gracias por ver! Si te gusta este canal solo tienes que suscribirte y tocar la campanita que notificará cada vez que suba un nuevo video como este, donde te estare mostrando todas estas jaulas artesanales de bufo. Si te gusto el video dale me gusta y no te olvides de suscribirte.